¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aún con piel de gallina y con los brazos y las manos temblando después de esa emocionante carrera de Fórmula 1 que vivimos en Interlagos. Espectacular. Si nos dicen que llegamos al final de temporada con el título de pilotos y el título de constructores ya decididos, pero llegamos con la tensión tan alta como la que estamos aquí en Abu Dhabi, no se le cree nadie. Pero afortunadamente la Fórmula 1 tiene esto. Vimos a un Mercedes ganar, a un Haas con Magnus se consagró la pole position y la tensión que hubo por doquier a lo largo y tendido de este pitlane o de aquel pitlane en Interlagos porque ya estamos en Abu Dhabi. Última carrera de la temporada aquí en el Jazz Marina en la que pueden pasar muchísimas cosas y las que sí, aún quedan cosas por decidir. Y van a estar peleadas, segurísimo. Y no vamos a perder detalle de todo esto. Y algunas cosas las vamos a ver ya. Bienvenidos a la Vuelta al Mundo de Fábrega. Bienvenidos a Abu Dhabi al Jazz Marina. Vamos allá, la última. Que por serlo no va a ser menos emocionante. Venga, que disfrutéis. Esta foto que estáis viendo, esta escena es realmente significativa de lo que puede ser este fin de semana o lo que fue ya en Sao Paulo. A la izquierda, Max Verstappen. Derecha, Checo Pérez. Y en medio, Red Bull. ¿Qué pasará? Lo veremos. Yo creo que se han limpiado asperezas, espinitas clavadas que había y que ahora a partir de ahora no va a pasar nada. Y si hace falta, que yo creo que no va a hacer falta porque tiene que quedar Checo sí o sí por delante de Charles Leclerc, pero que Max estará por la labor, porque ya ha marcado su territorio. Y aquí, aquí también, ¿eh? También órdenes de equipo. Qué tenso está el Mundial. Qué tenso está la Fórmula 1. Y eso que está todo decidido. Increíble. Voy a dar una vuelta que está precioso este pado. Es increíble. Me encanta. Pero si el pado que os parece bonito, detrás de los Hospitalities, pues aún más, porque está la Marina de Elias, o Elias Marina, lo que tiene que ser, y que se llena de barcos en los cuales algunos privilegiados podrán ver de cerca esta carrera de formular una última de la temporada desde una perspectiva hombre, ¿qué queréis que os diga? Está guay, pero aquí no se ve la pista. Y también, por lo que deben pagar. Huele a madera. Oigo sierras. Aquí están los carpinteros trabajando. Hay que tomar buena nota porque alguna cosa de estas me va a ser útil para las fabrealecciones que no llegaron en su maleta. Pero están controladas. Habrá, habrá. Ahora fabrealecciones, ¿eh? Eso espero. Bueno, tengo ganas de saber lo que es lujo. Y para ello voy a intentar colarme aquí arriba para ver qué es lo que está sucediendo. Cara al frente siempre con seguridad para adelante. A ver si nos está mirando aún el de seguridad. Sí. Seguimos firmes. Firmes. Qué bonito. Me parece precioso. Sobrio, sencillo, racing, bonito. Hola. Una de las sorpresas es que hay aquí arriba, tú. ¿Qué tal? También se hacen amigos. Lo que no tengo tan claro es lo que se cuece aquí en el segundo piso. ¡Uh! Aparte de unas buenas vistas del Marina Bay y del hotel. Ahí la torre marítima para los yates. Y aquí todas estas salas que deben ser para patrocinadores. Esta es la cocina. Y aquí sale para patrocinadores. A ver qué vemos. Pada Club. A ver esta. Aquí cada una se caracteriza de manera diferente. ¡Uy! Aquí hay alguien. Hola. Cada una con unos colores diferentes. Con un mobiliario diferente. Con cuadros y pinturas diferentes. ¡Uy! Mirad qué veo. La barra. Sí, sí, sí. No, no, no. No se me despistéis. La barra no. Los trofeos de este fin de semana. ¡Uy! ¡Qué bonitos! ¡Guau! Bueno, supongo que son los de este fin de semana. Sí, de 2022. Ahí están. ¡Qué preciosos. ¡Guau! Oye, tiene que ser chulo venir aquí a ver una carrera en estos sitios. Sin duda. Fijaros en esto. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! 2015. ¿Esto qué es? ¿Qué box es este? ¡Esto debe ser Mercedes, ¿no? ¡Esto debe ser Mercedes, no? Con algunos de sus trofeos. Seguro. Esta es la de Red Bull. ¡Caray! Estos cuadros antes estaban juntos. ¿Eh? Le han puesto ahí un poco de... de separación. Pero bueno. ¿Dónde miran? ¿Al exit? ¿No a la salida? ¿Están mirando? No. No es el coincidencia. ¡Eh! Es coincidencia. Es coincidencia. Seguro. ¿Seguro? No me siguen. ¡Qué bonita! ¡Ah! En el fondo se quieren. Y se respetan. Seguro. Con sus cosas. Que las tienen. Todos. Hasta yo. Y esta es la última. Uy. Muy sencillita, ¿no? Un poco sencillita. Bueno. Muchos asientos. Muchas mesas. Pero poca chicha. Uy. Y aquí es dirección de carrera. Aquí no me meto. Aquí no me meto. Se nota el cambio de temperatura, ¿eh? Aquí está más caliente. Allí dentro. Voy a bajar. Antes no me meta donde no toca. Bueno, que de hecho es lo que he estado haciendo hasta ahora. Ya me vendré de aquí. Aquí los retoques de última hora. Pintor, ¿qué pintas con amor? Hombre. Pero esto está bien, ¿eh? ¿Qué? Oh, fijaros. ¿Qué bonito aquí con una barra? Que no falte. Un buen café, sin duda. O un té. Y la grada. Uy. Precioso. Al aire libre. Espectacular. Puede goler una pasta, seguro. Pero que ven mis ojos y escuchan mis oídos. DJ en el paddock. Ahí está. Hey. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. El domingo te voy a sustituir, ¿eh? Es mejor. Fijos, sí. Hace un poco de calor. Ahí está. El domingo a la que te despistes, te saco el sitio. Bien. ¿Ha dicho que sí? ¿Ha dicho que sí? ¿Hay testigos? Bueno, ni tan mal el ambientazo que hay aquí. En la fanzone ya a primera hora de la mañana. Y eso es jueves. Venga. Claro que sí. Detene. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está. Bueno, plaza no es el del Fabrica F1 Team, pero bueno. Podría serlo. Podría serlo. Hombre, ya os digo yo que el mío no lo voy a decorar así. Nah. Para nada. Bueno, y aquí está el Schumacher. En su... Que va a ser su última carrera de Fórmula 1. Esta temporada. Y probablemente la próxima, no ser que haya un vacío en Williams y que eso ya no consiga los puntos. Veremos. El año que viene si está en Mercedes como titular, como reserva. Y algún día vuelve a subirse a la Fórmula 1. Yo creo que merece otra oportunidad. Pero también creo que no ha progresado. No ha progresado. Como se esperaba. Como debería. Estoy en medio de la Armada Española con Fernando. Y ahí está Carlos. Hacia la rueda de prensa. Hola, Carlos. ¿Cómo me ha roto la cámara? Ay, ay, ay. Bueno. Prueba de prensa de jueves. Ahí van los dos. Bueno, nunca han tenido cómo funcionan todos los robots con las personas. Pero está Fernando Alonso probándolos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Pero creo que no es tan caliente como… Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te disfrutar? ¿Tiene el rato? Te lo disfruto con el pecado. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Por cierto, todos aquellos rumores de Vinoto y Ferrari, Vinoto está, está aquí. En 2023 no sé, pero está aquí. Y los que también están aquí es el clan español aquí comiendo un buen cocidito madrileño, sí señor. ¿Puedo saludar? Venga, pasa, espera, espera. Mamá, 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 te quiero mucho. Vale, ya está, venga. Lo que hay que aguantar no tiene precio, ya os lo digo yo. Bueno, hay ambientazo ahí como siempre. Música en Ferrari, música en Red Bull. Hello. Aquí un montón de gente que viene a Animar, también a Checo. Vamos ahí. ¡Claro que es! 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 ¡Ambientazo! ¡Súper ambientazo! ¡El plan! ¡El plan! ¡Vamos! ¡Ambientazo, eh! Está tensa la cosa con Checo. Y Checo y Mac. La gente está un poco animada. Positivamente, constructivamente, como siempre. Pero lleno total. Aquí antes no había nadie. Mira cómo está esto. Mola. Y en la pista. Aquí. Me gusta esto. Que la gente se pueda acercar a la F1. Claro que sí. ¡Claro que sí! Y que puedan venir aquí a la recta a hacerse fotos. Y ver de cerca los coches, los mecánicos trabajando. Esta es la F1 que me gusta a mí. Sí señor. ¡Adeu! Bueno, y aquí está. Foto de fin de temporada. De fin de año. De fin de curso. Con Toto, que hoy sí que está aquí. Está George Russell, flamante ganador de la última carrera. Está Nick Debris, el que será piloto de Alfa Tauri el año que viene. Y... Lewis Hamilton. Ahí está. En la foto completa. Oye, no es broma. Muchísima gente en un equipo. Pesa las cortes, a las reducciones de presupuesto. Hasta el safety por aquí. Que se nos atropella. Pero con los dos coches. Terminan bien. Terminan bien. No sé qué pasará aquí, pero terminan bien. Con la victoria. Ahí está ahí el jefe controlando todos los detalles. Porque esta foto, como más de cada año, pasará la historia. Es un buen resumen de lo que ha sido este 2022. Como lo que ha sido esta vuelta al mundo de Fàbrega. En la que os he mostrado un poco de lo que viajamos. De dónde se hace la Fórmula 1. De lo que pasa en el circuito. Pero sobre todo lo que pasa detrás. De todo lo que vemos normalmente los fines de semana de retransmisiones. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que ha tenido sus momentos. Y que hayáis visto un poco más de esta Fórmula 1. Que tanto nos gusta. Que tanto nos maravilla. Y que no deja de gustarnos. Y que cada año que pasa tenemos más ganas de Fórmula 1. Como siempre os digo que gane el mejor. Muchas gracias por acompañarme en esta vuelta al mundo. Ha sido un placer. ¿Qué le he dicho? Hasta pronto. Que viva la Fórmula 1. Y la madre que la parió. its de los moms. . Nos vemos que... 牠 la luz irlandadone del inflecto.